En este caso, de acuerdo al cuadro tarifario, que ya hemos tenido otras reuniones para explicar cómo se iba a implementar, en este caso vamos a hablar específicamente de lo que es tarifa social. Cómo se va a implementar y aparte, para todos los usuarios que no están incluidos y que crean que puede estar incluido, acá Juan y Nora le van a explicar a través de la página web cómo realizar el trámite. El tema tarifa social tiene una particularidad, tanto en su aplicación como en el encasillamiento del usuario y en el resultado que va a tener o va a ver el usuario en la factura. Entonces es muy importante tratarlo en forma individual y que se interprete bien el objetivo que tiene y a quienes debe llegar y alcanzar esta tarifa. Lo importante es que cada usuario tiene que hacer un trámite en forma personal, vía internet. Y para eso, bueno, se está dando toda esta información y se va a difundir a través de los medios, tanto escritos, radiales como el canal, los pasos a seguir para llegar a hacer todo el trámite y también la cooperativa va a tener a disposición personal que va a poder colaborar con la gente que no tenga acceso a internet para poder resolverle el trámite. Lo importante de la tarifa social es que el usuario, una vez que hace el trámite, el gobierno nacional a través de las distintas bases de datos a nivel nacional como provincial con registro de propiedad y de automotor, cruza esa información y determina si ese usuario que inició el trámite queda encasillado en tarifa social o no. Esa información es la que le llega a la cooperativa y a partir de ahí estamos habilitados para poder facturarle con las bonificaciones que implica la tarifa social, tanto en energía como en la parte impositiva. Por el otro lado, esta información es mensual a la cooperativa y el usuario puede estar o no encasillado todos los meses. Si cambia su condición a través del tiempo, puede estar encasillado y puede dejar de estarlo en otro momento del periodo de facturación. Otro de los datos importantes es que esta tarifa tiene vigencia a partir del 26 de febrero. Cuando ustedes inician el trámite van a observar que en la página habla del 1 de febrero, pero el 1 de febrero fue cuando la Nación determinó los nuevos precios de generación, pero para la provincia de Buenos Aires los cuadros fueron aprobados el día 26. O sea que en nuestra próxima facturación los consumos de febrero van a ir a tarifa vieja y los consumos de marzo van a ir a esta tarifa nueva. Y a partir de ese momento los que estén en condiciones de estar encasillados en tarifa social van a tener este beneficio. Lo que hicimos es distintos ejemplos del incremento que podría tener con los nuevos cuadros tarifarios aquella persona que sea beneficiaria de tarifa social. Recordemos que en tarifa social había tres cuadros tarifarios que era, el primero era para aquellos que consumen menos de 150 kilovatts, el segundo era que aquellos que consumieran más de 150 kilovatts, pero que tuvieran un ahorro respecto al mismo periodo del año anterior, o un tercer cuadro para aquellos que consuman más de 150 kilovatts por mes y no tengan ahorro respecto al mismo periodo del año anterior. Entonces, si nos centramos en el primer caso, que son aquellos que tengan consumos menores a 150 kilovatts, vemos en el ejemplo que con el cuadro anterior, el que se venía explicando hasta ahora, hubiese pagado 304,36 para un consumo, ejemplo, de 130 kilovatts, ¿cierto? Si consideramos el mismo consumo, pero aplicando los cuadros tarifarios nuevos, solo tendría un aumento de un 2%. Esto, todos los ejemplos que voy a dar, es necesario aclarar que está incluida la tasa de alumbrado público, lo cual, aquellos, sabemos que la municipalidad exime a algunas personas de la tasa de alumbrado de acuerdo a su condición social, en ese caso, la municipalidad nos tendrá que actualizar ese listado y aquellas personas que tienen hasta hoy la exención o que se la dan en el futuro, no tendrán la tasa de alumbrado en la factura. El segundo ejemplo sería para el segundo caso que mencioné, que es el segundo cuadro tarifario para tarifa social, que son aquellos que consumen más de 150 kilovatts por mes, pero tienen una reducción respecto al mismo periodo del año anterior. Si consideramos un ejemplo de 190 kilovatts, con el cuadro viejo pagaba 330,49, y con el cuadro nuevo pasaría a pagar 344,89, lo cual implica un aumento de un 4%. Podemos informar que para todo aquel que tiene que hacer una consulta o no sabe si está incluido en tarifa social o no, el personal de la cooperativa está a disposición y a su vez en las oficinas de la cooperativa van a encontrar un folleto explicativo donde les indican los criterios, como lo podemos ver, los criterios de elegibilidad y exclusión de tarifa social para que cada uno evalúe si puede ser beneficiario o no de esa tarifa. Los criterios de elegibilidad, o sea, las condiciones que debería cumplir una persona para estar incluido en tarifa social sería ser jubilado o pensionado por un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional, o sea que en esto cualquier persona que tenga una jubilación y una pensión mínima estarían dadas las condiciones, o ser empleado en relación de dependencia, pero que se rumbe en remuneración, no supere dos salarios mínimos vital y móvil, que en la actualidad serían 12.120 pesos, o ser titular de algún programa social, o estar inscripto en régimen de monotributo social, o estar incorporado en el régimen especial de seguridad social para servicio doméstico, o estar percibiendo algún seguro de desempleo, o contar con certificado de discapacidad. A entrar a la página de la cooperativa eléctrica, la dirección es www.copelsalto.com.ar, en la página de inicio van a ver un botón que dice trámite para tarifa social, si cliquean ahí, los deriva automáticamente a la página del Ministerio de Energía y Minería, cuando llegan ahí en la primera pantalla, les va a dar toda la información acerca de tarifa social, que es un poquito lo que comentamos, y que está en el folleto que mencionamos, desde cuándo rige la nueva tarifa, quiénes quedan excluidos, y llegamos a un botoncito que dice formulario de tarifa social. Si se clique ahí, esta pantalla les pregunta si se encuentra usted en alguna de las siguientes situaciones, o sea, si es titular de más de un inmueble, si posee una antigüedad mayor, automotores con antigüedad menor a 5 años, bueno, si cumple alguna de estas condiciones, no entraría en tarifa social, por lo tanto, si le pregunta si es titular de más de un inmueble y no lo es, indica que no, a cualquiera de esas condiciones, y lo pasa a una tercera pantalla, donde dice si cumple alguno de los siguientes requisitos, y esto es lo que decíamos, que si es jubilado, si trabaja en relación de dependencia, etcétera, etcétera, ahí le va a decir que sí, que cumple alguno de esos requisitos, indican que sí, y lo lleva a una pantalla donde tienen que completar cada uno los datos personales.